Y yo, es el Big Roy, con el vuestro Lovis, la nota crónica produce, desde la Hunigana Recuerda que pienso en lo que pasó, los lindos momentos en mi habitación Diciéndote amo, haciendo el amor, toda la noche lleno de sudor Por ti daría lo que fuera, ya deja a tu vato que esperas Que él no te cumple mi reina, viajaremos a otro planeta Yo te quiero besar, cogerte de la mano y juntos caminar Tu cuerpo de diosa como tú no hay más, veremos la luna cerquitas del mar Baby por favor, sin ti no soy nada, quiero de tu amor Tus amigas dicen que marque a tu phone, pero cuando Marco me manda buzón Baby deja el drama, te extraño aquí en mi cama De la noche a la mañana, mi mente a ti te aclama Baby deja el drama, te extraño aquí en mi cama De la noche a la mañana, mi mente a ti te aclama Todo el día mi mente a ti te aclama No contestas mis llamadas Mami ya deja el drama Que mañana Nos vamos a escapar a otro lugar Donde solo estemos y nadie más Sígueme que te invito a volar Inolvidables son los momentos Todos estos que pasamos juntos Acompáñame y rompamos la tensión ¿Qué contigo? Baby deja el drama No sé qué es lo que tú tramas Te espero aquí en mi cama Quémame en tus llamas Quémame en tus llamas Baby deja el drama Te extraño aquí en mi cama De la noche a la mañana Mi mente a ti te aclama Baby deja el drama Te extraño aquí en mi cama De la noche a la mañana Mi mente a ti te aclama Mi mente a ti te aclama Rae Ese expediente Lo que te aclama